Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Ahora me siento libre, no hay Dios como el Dios del Cielo, ni Redentor como Cristo. Ahora me siento libre, las cadenas fueron rotas, puedo gritar Aleluya, Aleluya al Dios que salva. Libre fui libre por Cristo, ahora me siento libre, no hay Dios como el Dios del Cielo, ni Redentor como Cristo. ¡A su nombre! ¡Adiós! ¡Está bajando, está bajando, está bajando por aquí! ¡Es Jesús el Nazareno, está pasando por aquí! ¡Es Jesús el Nazareno, está pasando por aquí! ¡Va pasando, va pasando, va pasando por aquí! ¡Va pasando, va pasando, va pasando por aquí! ¡Y hasta aquí va la manzoba, y manzoba la de así! ¡Y hasta aquí va la manzoba, y manzoba la de así! ¡Acaí va el rabo, aquí va la manzoba! ¡Aga, ya! ¡Acaí va la manzoba, ve perdete! ¡Aleluya! 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 ¡Azón, hombre! ¡Aleluya! Al Señor hay que darle el honor y la gloria esta noche Porque esta noche Él va a hacer maravillas ¡Amen! Sin más preámbulos le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano evangelista Héctor de la Cruz Que ha sido una bendición en estos cinco días de campaña Tenerlo acá en Centro Cristiano Sion Como Él dice ya parece de casa, pero yo creo que es más lindo que lo diga con sus propias palabras ¡Le vamos a dar un fuerte aplauso alemán! ¡Aleluya! 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 Gloria al Señor No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a su nombre, la gloria ¡Aleluya! 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 Pues damos gracias al Señor, estamos preparados ya para recibir un milagro de Dios Vamos a empezar por aquí, tu nombre Jesse Ramírez Jesse Ramírez, ¿qué pasó contigo? El Señor me dio dos muelas y me puso oro en los dientes Recibió dos muelas que el Señor se las creó y aparte de eso también recibió oro en la dentadura ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le voy a decir, Jesse, usted lo ve ahí gordito Pero así mismo lo agarra el Señor y una plumita livianito Se convierte en lightweight cuando Dios lo haga, ¡Aleluya! Dios te bendiga, tu nombre Me llamo Lidia y la vez pasada que usted vino, el Señor me sanó de la artritis Y ahora me puso dos rellenos de oro y todavía sigue trabajando en mi boca ¡Uh! Fue sana de artritis Recibió, ¡Aleluya! Plata de la dentadura y todavía está trabajando el Señor ahí Te bendiga, tu nombre Mi nombre es Carmen Flores Anoche que vine, tenía cuatro muelas rellenas, pero estaban bien negras Y están rellenas de puro oro El Señor se la... Le cambió el material, ¿cuántos adoran a Dios? ¿Quién fue? ¡Dios! ¡Aleluya! Gloria al Señor ¡Hello! ¡Hello! ¡God bless you! Dios te bendiga Jesús Amén Amén ¿Tu nombre? Violeta Queruí El Señor en una campaña de Héctor de la Cruz Me sanó de un pie, un dedo del pie que se me había infectado Y el doctor me iba a dar una medicina, pero me iba a causar daño en el hígado Entonces yo dije, no, no, mejor me espero Y en la campaña fui sanada de... 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 ¿Y quién lo hizo? Cristo Cristo Jesús, al sea toda la gloria Dios te bendiga Dios te bendiga Amén ¿Qué pasó con usted? Lo que pasó es que yo soy nueva en esta iglesia Y... Tenía bastante quizás Un... Unos seis meses de no ver al dentista Por razones de dinero no gastar tanto Yo no iba Y anoche cuando usted nos llamó A... A orar Me entregué al Señor en oración Y empecé a sentir al lado izquierdo muy caliente Y cuando usted nos llamó Sentí que yo era una de las dos que usted llamaba Pero todavía iba con una duda Una pequeña duda Y cuando salí de la iglesia me Ponía la lengua hacia arriba Y sentí algo como cuando el dentista me raspa Aleluya Y cuando llegué a casa Sentía que... Curiosidad por verme Entré al baño Me veo al espejo Y... No quise lavarme los dientes Sino verme con un espejo pequeño Y otro grande Y llamo a mi esposo Y le digo Ven El Señor ha hecho la obra Él me ha puesto todas las muelas de plata Todas las muelas de plata Yo quiero ver eso Digo yo no soy... Yo no dudo pero Vamos a ver Mira si el este se cabe por ahí ¿Ya está bien? Ah ya Ah bueno Julio tiene eso ahí Abre la boca ya Como... Eso es gloria al Señor A Salamá y a Siquima ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Cuántos creen que en esta noche hay algo grande aquí de parte de Dios? Para que nadie peque ¿Sabe usted esta noche? Voy a hablar del diablo Sí porque hay gente que tampoco le gusta que se le hable del diablo Pues sí yo voy a presentar quién es el diablo y cómo es lo que hace Pero también voy a presentar a uno más poderoso que él ¡Santo! Y quiero decir que Esté pendiente al mensaje Y vuelvo y repito Hay líderes que dicen No se puede hablar mucho del diablo Mire Mientras más usted hable Para desenmascarar Los más mejores Cristo habló mucho de él ¿Cómo tú vas a hacerle frente a tu enemigo Si tú no sabes cómo él trabaja? ¡Hello! Vamos a estar de pie en esta noche Y abrimos nuestra Biblia En Romanos ¡Aleluya! Los que están mirando a través del video Prepárate para que recibas un milagro de Dios ahí donde estás Gózate Estamos transmitiendo directamente desde Redwood City, California Para allá San Francisco Para acá San José Ya usted sabe Gloria al Señor Y aquí Redwood City nos hemos reunido Para adorar a Dios un grupo de hermanos Fervientes y en el fuego de Dios ¡Aleluya! Prepárate para que recibas un milagro de Dios ahí en tu casa donde estás Dice la Biblia En Romanos capítulo 16 Verso 20 ¡Aleluya! Y cuando lo tenga dice Amén ¡Aleluya! La voz de Dios grabada en estas páginas reza de la siguiente manera Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Dice así Y el Dios de paz Aplastará en breve a Satanás Bajo vuestros pies La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros Yo lo leo y usted lo repite conmigo Y el Dios de paz Aplastará En breve A Satanás Bajo vuestros pies La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros Al que está al lado tuyo Mírale la cara Sonríele Dale la mano Y dile ¿Quién tú eres? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú eres de Nicaragua, bro Es aquel de Nicaragua también Aquel que está allí, Julio Ese es de Nicaragua Tiene acento puertorriqueño Pero es de Nicaragua ¡Aleluya! Vamos a orar, hermanos Padre, damos gracias en esta hora, Señor Te pedimos que la presencia tuya se manifieste Perdona nuestras ofensas Líbranos de todo mal De los lazos del diablo Líbranos, oh Dios Quita toda palabra humana de mi boca Que yo no hable por capricho Ni por prejuicio Sino que sea tu palabra La que edifica, oh Dios La que no vuelve atrás vacía La que no retorna vacía Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús Toda potestad del diablo Debilito a los demonios Debilito a los demonios En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Amén Y amén Pueden sentarse ¿Quién tú eres? Si yo le preguntara a usted ¿Quién es usted en esta noche? Y si yo preguntara de esta manera Si preguntara ¿Cuántos de los que están ahí Saben quiénes son ustedes? La gente diría amén Yo le voy a esta noche A presentar a ustedes Por la Biblia Que mucha gente No sabe quiénes son Si usted me puede decir Mi nombre es Pedro O Peter O Julia O Lupe Usted puede saber su nombre Puede saber dónde usted vive Y no Y posiblemente no sepa quién es usted Pero en esta noche vamos a aprender Aleluya a lo que somos Y quién verdaderamente eres tú Porque cuando tú sabes quién tú eres Aleluya El diablo tiene que aprender A respetar al ser humano Abazana mía Hoy en día Se ha levantado una de predicadores Neófitos Faltos entendimientos Que no estudian la Biblia Ni siquiera se atreve a pisar un instituto Porque dicen No abre la boca Que yo te la llenaré Si no estudia la palabra Se la va a llenar de mosca Porque la Biblia Hay que escudriñarla Y estudiarla Y no quiere decir con eso Que yo estoy enviando un instituto Porque yo siempre Yo estudié Y me gradué Gracias al Señor De un instituto Y un cementerio bíblico Un seminario Perdón Pero aquí está manzón Y está aquí Usted puede estudiar Estudie Y si no puede estudiar Cómase ese rollo Métase a la Biblia Que el Espíritu Santo Nos enseña Y no tenemos necesidad De que nadie nos enseñe Si el nos enseña ¿Cuántos adoran al Señor? Pero muchos predicadores Que andan por ahí Y cuando vienen a predicar el Evangelio En vez de hablar de la Biblia Empiezan a insultar a la gente Hay una forma y es De exhortar Pero no de insultar Y yo he escuchado A predicadores Diciéndole al pueblo Estufas viejas Oye como el pueblo se goza Porque cuando usted no sabe Quien es usted Usted le dice amén A cualquier cosa ¿Cuántos adoran al Señor? La gente diciendo Amén, amén A cualquier cosa Y hermanos Ustedes son estufas viejas Y la gente Amén Y hermanos Por allá uno dice ¿Sabe lo que dijo? Dijo aquí lo que hay Un montón de estúpidos Y había un varón que decía Sigue hablando Señor Es más Yo le voy a decir más Hay hermanos y hermanas Que se paran al frente Y como no saben quienes son Dicen Yo hermano Yo soy un trapo de inmundicia Si supiera lo que es un trapo de inmundicia Ni lo diría Hay otros que dicen Yo soy un gusano Mire yo le voy a decir una cosa Yo no soy ni gusano Ni estufa vieja Ni estrapo de inmundicia Ni necio La Biblia dice Quien soy yo La Biblia dice Quien eres tu La Biblia dice Que antes no éramos pueblo Pero que ahora somos pueblo Hemos venido a ser Nación santa Real sacerdocio Pueblo adquirido por Dios Alabense Señor A mi no me compraron En el free market A usted no lo compraron Aleluya En Cayman A usted lo compraron En la cruz del Calvario Que fue la historia Está registrado en la Biblia Bastos adoran a Dios Estufa vieja no Sacerdote de Dios Gusano Que David se sintió Como un gusano Eso fue David Que se sintió Como un gusano Sin Dios Trapos de inmundicia La Biblia no dice Que somos trapos de inmundicia La Biblia dice Que el hombre sin Dios Justificándose Como trapo de inmundicia Que las justificaciones Dice la Biblia Pero nosotros Aleluya Nos justificamos A través de Cristo Jesús A través de Jesucristo Que pagó el precio Y murió En la cruz del Calvario Alabanza ¿Qué más dice la Biblia? Acerca a nosotros En Génesis La creación del hombre Cuando Dios va a crear al hombre ¿Sabe lo que hizo? Aleluya Lo creó a su propia imagen Y semejanza Agarró la nariz de Jesús Y se la puso al hombre Agarró la boca de Cristo Y se la puso al hombre Agarró la mente de Cristo Y se la puso al hombre Aleluya Imagen y semejanza de Dios Alabanza al Señor Alabanza al Señor Quiere decir que nos parecemos a Él Y una persona que sabe Que se parece a Dios Cuando viene el diablo Jugar con Él Usted se le para firme Y la persona ve el rostro de Dios En usted Aleluya Y el diablo respeta El rostro de Dios El rostro de Dios El diablo lo respeta ¿Qué más dice la Biblia? Salmo 8, versos 4, 5 y 6 ¿Quién es el hombre? Para que tenga de él memoria El hijo del hombre Para que le visite Después dice Le visite un poco menor Que los ángeles En el original griego Dice ¿Quién es el hombre? Para que tenga de él memoria El hijo del hombre Para que lo visite Y sigue diciéndole El griego original Le hace hecho un poco menor Que Elohim Y Elohim Quiere decir Dios Avanza aquí, Malay ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia dice Que somos la gloria de Dios En la tierra Uuuuh Gente dice Pero Dios no comparte Su gloria con nadie Conmigo la compartió Con los creyentes Aleluya Dios no comparte la gloria Con los borrachos Dios no comparte la gloria Con los impíos Dios no comparte la gloria Con los de fuera Porque no es legal Dale el pan de los hijos A los perrillos Pero aleluya Los hijos de Dios Son coherederos De las bendiciones de Dios Pruébame por la Biblia Pruébame Donde Dios comparte la gloria Con el hombre Bueno Evangelio según San Juan Cristo empezó a orar Por los discípulos Y mientras Cristo oraba Dijo estas palabras Padre La gloria que recibí de ti Se la he dado a ellos Jejeje Jejeje Aleluya Se la he dado a ellos La gloria que me diste La gloria que recibí Se la he pasado a ellos Para que ellos sean uno Y el mundo entienda Que como tú y yo somos uno Ellos también sean uno Cuando no sabemos Quienes somos Lo que somos Y donde estamos El diablo juega con nosotros Hay muchas formas El diablo juega con la gente Creando orgullo Creando vanagloria Hubo un momento En el ministerio Dios me levantó Tanto y tanto Y tanto Y tanto Dios por un lado Y los hombres por otro Levantando también El problema es Si dejaran que Dios Levantara a uno ¿Cuántos adoran al Señor? Tú sabes lo que es Dios levantando a uno Y los hombres también Ayudando a Dios Llega el momento En que el hombre Se olvida de Dios Y para olvidarse de Dios No hay que irse a pecar Dentro del Evangelio Te puedes olvidar de Dios ¿Cuántos adoran al Señor? Llegó un momento Mi hermano Que yo tenía Ocho guardaespaldas Conmigo en la campaña Tenían que sacarme De los carros Y llevarme a un lugar Encerrado Y ahí esperar A predicar Y ocho guardaespaldas Me sacaban para atrás Nadie podía tocarme Nadie podía hablar conmigo Campañas de 30, 40 mil personas Nadie me podía hablar Yo iba a predicar Yo iba a predicar A una iglesia así Tenía que ser miles Y miles de personas Hasta que En una noche Recuerdo yo La gente hablaba Tanto de esto De la cruz Oye que El ego El ego Se sube Y es un peligro Tenga cuidado Cada vez que una persona Le echa el brazo Y diga Como Dios te usa Reprenda al diablo Por dentro Jeje Hello Usted no diga nada Pero por dentro Reprenda al diablo Porque como le gusta Eso a uno Como eso Como que le gusta A uno Aleluya Aleluya Un día estoy en Massachusetts Un pastor amigo mío Me dijo Héctor Quédate conmigo esta noche Le dijo Ok ¿Qué vamos a hacer? Me dijo Vamos a orar Que gloria al Señor Que bueno que no me invitó A ver lucha libre Una vez en Massachusetts También un pastor Me dijo Quédate en casa Y yo esperando Que me diera la seña Para ir a orar Y estaba viendo A Hall Hogan Y otro luchador Bendito sea Dios Alaba Alaba Pero este me invitó A orar Y mientras orábamos Cuando oramos Como tres horas Me dijo Te voy a prestar Este libro Para que lo leas Y me prestó Un libro de Venezuela De un tal Sacerdote de Satanás De un tal Saucedo Este hombre Era sacerdote satánico Este hombre Bueno era Era un sacerdote De Satanás Tremendo Pero conoció A Jesucristo Y el libro Se llama De sacerdote del diablo A ministro de Jesucristo Y empecé a leer Y empecé a leer el libro Y a llorar Porque el libro Un tal Huayca y puro Que de puro No tiene nada Pero el demonio Pero el demonio más grande María León Que es el diablo En esas En esa ciudad Allá en Venezuela Que se llama Chivacoa Creo que es Se me olvidó Por allá Por allá Por Chivacoa Eso queda Por allá Cerca de Valquisimeto Y Valencia Esta es la montaña Donde se practica La brujería El centro De la brujería Ahí matan Niños Y se lo sacrifican Al diablo Se desaparece Mucha gente Y se lo sacrifican A Satanás Y yo empecé A llorar Y yo dije Señor Si esto pasa En Venezuela ¿Dónde está La iglesia? ¿Dónde están Aquellos que dicen Que tienen poder? Y me tiré De rodillas Airado Yo mismo Allí contra el diablo Y digo Señor Envíame a Venezuela Envíame a Venezuela Y de ahí Para que Seguí orando Por eso Pasó el tiempo Y yo no le había Dicho a nadie Que yo quería Ir para allá Estoy yo En una campaña Cuando me van A entregar El mensaje Uno de los pastores Dijo Antes de entregarle Al evangelista A Héctor de la Cruz Vamos a presentar A un ministro Que vino desde Venezuela Y está con nosotros Yo estaba orando Esperando el mensaje Cuando le entregaron Al pastor Dijo Simplemente yo he venido Porque yo soy Presbítero En Venezuela De las asambleas De Dios 49 iglesias Nos hemos reunido Porque en Venezuela Hubo una visión De que un evangelista Llamado Héctor de la Cruz Tenía que ir para allá A predicar el evangelio Y me dijeron Que él se encontraba aquí Y he venido Aquí a hablar con él Aleluya Ya Dios Lo había comunicado allá Ay, ay, ay Bueno Ahí nos pusimos de acuerdo Como al tiempo Le dije Vamos a orar Como al tiempo Fuimos a Venezuela Fue un grupo Del ministerio Conmigo Que siempre me acompañaba Fueron cantantes Coordinadores Siempre me acompañaban En las campañas Cuando me bajé Del aeropuerto En Valquisimeto Salí de Nueva York Caracas Caracas Valquisimeto Cuando me bajé Del aeropuerto Unos pastores Que me fueron a ver Me saludaron Dijeron Hermanos de la Cruz Lo estamos esperando Que bueno que llegó Dijo Habemos Unidas 40 iglesias Que proclamamos 40 días De ayuno y oración Una por iglesia Para que Dios En los 5 días Que usted va a estar En Venezuela Que en los 5 días Dios salve 40 almas Y yo miré A los que estaban Conmigo Y yo dije Yo he venido a Venezuela A ganarme 40 almas En 5 días Le dije 40 almas Se salvan En una escuela dominical Que predica En Estados Unidos Acuérdate Que está ese orgullo Por dentro ahí Escuchó bien Hello Está siguiendo esto Está siguiendo esto Me dijo hermano de la Cruz Respetamos su ministerio Lo respetamos usted Pero usted sabe Usted ha llegado aquí A las oficinas de Satanás Aquí los predicadores No pasan de 2 días Y empezó a mencionar Mi nombre de evangelista No voy a mencionar Ni uno por ética Pero evangelista conocido Que no pasaban De 2 noches allí Y a mi la cosa Se me puso un poco Más caliente Yo dije Espérate Esto está serio Mmm Pero Dios Todavía decía Yo llegué a Venezuela Yo, 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 yo El yo Es un peligro Ese yo Porque el yo Se convierte en yo-yo Y el yo-yo cristiano Es marca Duncan ¿Cuántos conocieron Quién es el yo-yo Duncan Que era lo que Claro Lo que distinguía Yo-yo Duncan Que cuando usted Le hacía así ¿Qué pasaba? Se quedaba abajo ¿Verdad? Pues así el cristiano Que siempre está yo-yo-yo-yo-yo Siempre está abajo ¿Cuántos adoran al señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Son Duncan Y así estaba yo Ay, señor mío, mi alma te alaba Pero allá, aleluya Bueno, llegó el primer día de campaña Estaba aquello lleno de brujos Brujo, estoy hablando de brujos No de adivino que hay por ahí, brujos Gente que se levanta en el aire Brujos En cierta ocasión yo escuché a Gigi Ávila hablar Que los miraba cuando volaban Y que se convertían animales Y yo dije, espérate, este Gigi Pero esto yo para creerlo Pues mire, mi hermano, yo lo vi ¿Escuchó bien? Las fuerzas malignas y los hermanos que vienen de Brasil Esa área de Amazonas por ahí ¿Saben qué eso es? Ellos le pueden contar mejor que yo Que el poder del diablo existe Existe Pero el poder de Dios va por encima del poder del diablo Alabanza el Señor ¡Uf! Amigas se veis Bendice alma mía Jehová Cuando empezó la campaña yo miraba a todos aquellos brujos Habían como ocho mil personas la primera noche Y yo decía, Dios mío, tú tienes que salvar las almas aquí Ocho mil personas casi aquí Cuando me entregaron el mensaje empecé a predicar Y le puse por tema el mensaje Bueno, los brujos empezaron a hablarme sucio a mí La palabra más linda yo no se la puedo decir aquí Pero las alabanzas que ellos dan a Satanás Son blasfemias contra Dios Blasfemias contra Dios Esas son las alabanzas para Satanás Y yo prediqué esa noche Y le puse por tema Si eres brujo y no vienes a Cristo Te vas al infierno Ese era el tema del mensaje Y empecé a predicar en contra de la brujería En contra de la hechicería En contra del espiritismo Bendice alma mía Jehová Terminé el mensaje Cuando terminé el mensaje Como ciento setenta y cinco brujos Vinieron a Cristo esa noche ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Ah! ¿Para qué fue aquello? Cuando yo vi a ese brujo allí Confesando a Cristo Miré al pastor que dijo de cuarenta almas Yo dije, hermano, pasamos las cuarenta almas Y él se alegró Pero tú sabes Yo sé por qué se lo dije Yo, yo, yo Vendo al diablo Ah, va, está aquí más Es que la misericordia de Dios Va por encima del orgullo La misericordia de Dios Va por encima del ego La misericordia de Dios Y cuando Dios quiere hacer algo ¡Hace lucha! ¡Uh! Lo hace Y era que Dios me quería enseñar algo Si fuera por Dios No se convertía a nadie allí Me mataban allí ¿Pero qué pasó? Terminó el culto La gente no se iba Yo estaba cansado Yo estaba allá Esperando Que la gente se fuera un poco Para que me sacaran de allí Habían brujos que me estaban velando Y no sé cómo Como uno Se me sube al altar Y yo que estoy así bien cansado Me dice ¿Puedo hablar contigo? Le dije, aquí estoy Me dijo ¿Por qué tú predicaste en contra de los brujos? Le dije Porque Dios me mandó Me dijo La Biblia no condena a la brujería Le dije ¿Condena? Me dijo Mira Pruébame por la Biblia ¿Dónde Dios condena a la brujería? No lo que tú piensas Pruébamelo Y empiezo a buscarle textos bíblicos Textos bíblicos Textos bíblicos Cómo Dios condena a los agoreros Los que consultan a los astros Los brujos Los espiritistas Cómo es que Esa es abominación a Jehová Y le presenté a un Saúl Que Dios lo desechó Porque consultó una pitoniza Y cuando le presenté a Saúl Me dijo Yo no quiero escuchar más nada Escúchame a mí Y me dijo Escrito está también Y empezó a hablarme Biblia Mira Que el diablo hablándome Biblia El diablo sabe la Biblia ¿Sabe? Y la sabe mejor que yo Lo único es que no la sabe aplicar ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el diablo sabe más Biblia Que todos ustedes que están aquí ¿Cuántos lo creen? Lo único es que Aleluya No le saca provecho Nosotros los poquitos que sabemos Le sacamos provecho Por eso estamos aquí Tenemos remedio ¡Alabado! Y me estaba hablando la Biblia Hasta que yo le dije Si tú sabes la Biblia ¿Por qué me pregunta? Me dijo ¿Sabes por qué? ¿Quién tú te crees que eres? ¡Uh! Y así me hacía así Porque aquel me daba como seis dios Como seis pies o pulgadas Y yo me hacía así Y yo así Y yo le dije Yo soy el evangelista internacional Héctor de la Cruz ¡Wow! ¡Wow! Que mucho título Y me dijo Tienes mucho título Pero no sabes quién eres Si supiera quién eres Supiera quién yo soy Me dijo Me dijo Tú no tienes poder Mira mi hermano En esa noche Se salvaron más de 175 Se sanaron más de 200 enfermos Endemoniados fueron libres Y ese hombre me está diciendo Al frente de la gente Que no tengo poder Al frente de la gente Yo le dije Mira tú estás endemoniado Pero los demonios se van ¡Fuera! Y le puse la mano en la frente Cuando le puse la mano en la frente Se empezó a reír Y yo le decía Diablo suelta esta vida Y él riendo Se me decía Tú no sabes quién tú eres Tú no sabes quién tú eres ¡Wow! Y mientras yo hacía así Las fuerzas se me estaban yendo Me decía Aquí tú no vas a predicar mañana Te vas a quedar sin fuerza Yo tengo más poder que tú Me dijo Y las rodillas se me debilitaron La gente me estaba mirando Me sacó la mano de la frente Y me dijo Tú sabes quién soy yo Me dijo Yo soy Lucifer Que hablo contigo Los cuatro dedos de esta mano Se los traspasaba Por el brazo izquierdo Por entre medio del brazo Se los traspasaba Para que yo viera Que ahí no había carne ni sangre Estaba ahí hablándome Cara a cara La gente lo estaba oyendo Cuatro pastores se desmayaron Al instante Yo estaba quedando en vergüenza Ya yo no podía más Yo tenía ganas de salir corriendo de allí Pero de momento cerré mis ojos Y dije Dios mío El grande eres tú No me dejes solo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La fuerza Yo no tenía fuerza Y dije Señor Dame la oportunidad De yo hablar palabra con autoridad Y de momento Yo sentí que Dios se me metió por dentro Ay, ay, ay 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 Aleluya 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 Y cuando sentí que Dios se me metió por dentro Dije Diablo En el nombre de Jesús Vete Y cuando dijeron el nombre de Jesús Se echó para atrás Porque si hay algo que diablo no resiste es el nombre de Jesús ¿Cuántos adoran al Señor? Por allá cerca de Nueva York se manifestó un demonio Y había un cantante que Dios lo usaba Y empezó a cantarle un corito al demonio Y decía Los demonios no se aguantan A la presencia de Dios Y el demonio empezó Los demonios no salen con los cánticos Justo a mansa Los demonios no salen con los gritos Los demonios salen en el nombre de Jesús El nombre que sobre todo nombre Ay, encima Alabando sin fiquima Aleluya 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 Uhuhu A su nombre Oye y me dijo Satanás Yo me voy Pero mañana tú no predicas aquí Cerré mis ojos Y dije con la autoridad del cielo Te ordeno que te vayas Y cuando dije así cerré mis ojos Los que estaban allí cuentan Yo no lo vi Pero ellos cuentan Que cuando Aleluya Le ordené que se fuera Él salió corriendo Y dio un salto Desde arriba hasta abajo Y cuando dio el salto Se desapareció Al frente de todos los que estaban allí Bendice mi alma Jehová Yo no lo vi más Yo no lo pude ver más En esa noche Nos fuimos nosotros A los pedajes Ay, ay, ay Y esta noche Usted se puede llevar ese video Que lo tenemos ahí con nosotros ¿Sabe? ¿Cuántos adoran al Señor? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mire mi hermano Aleluya Recuerdo yo Alabanza al Señor Bendice Mire ese video Le voy a decir una cosa No está apto para gente Con problemas en el corazón Y no Y todo el que se lleve ese video Me va a tener que firmar un papel Que no me hago responsable Aleluya De lo que ocurra Que la gente hiciste tanto Hiciste tanto ¿Cuántos adoran a Dios? Pero mire mi hermano Aleluya Nos fuimos a los pedajes Cuando nos fuimos a los pedajes Bendice alma mía En el camino Sale una hermana Y me dice Hermano de la Cruz Yo no puedo Quitarme la imagen De esa persona De ese personaje horrible Y otro pastor me dijo Hermano Yo estoy confundido Nunca había visto algo así En Venezuela Y otro me dijo Hermano Yo tengo mi mente Que no la aguanto Y yo no le voy a negar a ustedes Que yo andaba peor que ellos Yo tenía ganas ya De regresarme a mi casa Yo decía ¿Quién me habrá traído aquí en Venezuela? ¿Qué yo hago aquí en Venezuela? Tan cómodo Que yo estaba en Estados Unidos Tan cómodo Que yo estoy allá Dando campaña ¿Qué yo hago aquí? ¡Uh! Hay un refrán en Puerto Rico Que dice No es lo mismo llamarlo Que verlo venir En esa noche Yo le dije A los que estaban conmigo Lo que tenemos que hacer Vámonos de rodillas Vamos a orar ¿Cuántos creen Que la oración puede? Mucho El diablo me amarentó Dijo que yo no predicaba El otro día Ya yo me había quebrantado Delante de Dios Ya yo había dicho Que Dios era el grande Ya yo había dicho Que era Aleluya No es esto El de la cruz Es el Señor Aleluya El Dios de los ejércitos Es el yo soy Es el elfo y el omega Es el principio y el fin El león de la tribu de Judá El que estuvo muerto Pero vive Nos vamos de rodillas Cada cual en su cuarto En su recámara Yo estoy solito En un cuarto por allá Las dos de la mañana Estaba allí llorando Y decía Señor Tú me traiste a Venezuela Te doy gracias Porque me defendiste Pero ahora yo quiero Que me sigas defendiendo El diablo me dijo Que yo no predico Dios mío Que tú dices No permita que yo Quede en vergüenza Dije Señor Ningún predicador Ha pasado dos días Dame el privilegio De cumplir los cinco días aquí Iba y las tres de la mañana Y Dios no me hablaba Y las cuatro de la mañana Y Dios no me hablaba Ay así Amanda Bendito sea el Señor Para siempre Óyeme mi hermano Bendito sea Dios Como a las cinco de la mañana Yo siento que la puerta Del cuarto la tiran Siento unos pasos Detrás de mí Y cuando siento unos pasos No era el diablo No era un demonio No era un ángel Era una de las hermanas Que estaba durmiendo En uno de los cuartos El Señor la levantó Y sale corriendo En profecía Y me dice Mi siervo No temas Porque yo tengo Un coro de ángeles No temas Porque tengo Un ejército de ángeles No temas No temas Cuando Aleluya Cuando estamos en batalla El diablo te quiere amarentar Cuando tú quieres hacer algo para Dios El diablo te quiere amarentar Y el diablo me dijo No predica Y el diablo te dice No vas a pastorear Y el diablo te dice No vas a hacer nada Pero en esta noche El Espíritu Santo Te dice No temas 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 Santo Santo Ponte de pie varón Hay unas letras en oro Que salen de tu cabeza Y esas letras dicen Ministerio Y hay una puerta abierta Que Dios tiene para ti No temas Dice el Señor No temas Dice el Señor No temas Dice el Señor Alaba la gloria de Jehová Alaba Alaba la gloria A su nombre A su nombre A su nombre Nos levantamos como a las 11 de la mañana Natural Nos acostamos tarde Empezamos a orar como hasta las 3 de la mañana En la tarde Descansamos un poco Comimos A la noche Al culto Ya no habían 8 mil Habían como 12 mil reunidos En esta ocasión Se regó la voz De lo que había pasado allí Entre los 12 mil y pico que había Más de mil brujos Vestidos de blanco Tenían Un servicio de adoración a Satanás allí Y todo era para parar la campaña Y se habían propuesto Que yo no predicara allí Y muchos de los brujos Tenían muñecos Esos de trapo De lo que hace la gente a mano Los tenían con agujas puestas Y alfileres Con las patas para arriba Y la cabeza para abajo Y esos muñecos Le tenían nombres puestos ¿Sabe cuál era el nombre Que tenían esos muñecos? Héctor de la Cruz Y yo dije Mira que bruto es el diablo La gente por ahí Ni sabe a lo mejor Que aquí estamos dando una campaña Y el diablo me está anunciando Mira, mira, mira ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? La Biblia dice Que los que aman a Dios Todas las cosas Obran para bien Aún lo que el diablo te ha hecho Obran para bien a tu vida Aún lo que el diablo Ha venido contra ti Obran para bien Aún lo que los demonios Quieren hacer Obran para bien ¡Uh! ¡Sento! A su nombre Bueno Empezó a llover esa noche La segunda noche de campaña Y estaban allá danzando Los brujos y brincando Y me extrañó Porque los brujos Estaban adorando más al diablo Que los cristianos a Dios ¿Qué problema? Los brujos brincando allá Y los muchos cristianos ahí Mojándose pero con frío Y empezaron a irse la gente Cuando me entregaron a mí Yo dije Bueno, ¿por qué ustedes se están yendo? Satanás me dijo anoche Al frente de ustedes Que yo no predico aquí Satanás dijo Que aquí no hay culto En esta noche Ustedes van a respaldar eso Y la gente empezó A quedarse allí Y empezó Dios a moverse Y Dios a moverse Y yo no había leído Texto bíblico todavía Y el Espíritu de Dios moviéndose De una forma tremenda Los enfermos empezaron a sanarse Hermano mío Una cosa tremenda Y de momento Como yo en ese tiempo Yo no sé cuánto han mirado Un video viejo Donde yo estoy orando Por una niña Que tiene un brazo cortito No tenía dedo en la mano Y mientras oro El brazo le sale completo Y los dedos de la mano Le crecen Ese de los videos viejos Muchos de ustedes lo tienen Bueno pues ese milagro Ocurrió en Nueva York Para ese tiempo Cuando yo testifiqué Ese milagro en Venezuela Muchos de los brujos Pues no creían Bendito sea Dios Y allí mandaron Una ancianita Que tenía un brazo Bien cortito Y los dedos bien chiquititos Y me la llevaron al frente Y uno de ellos dijo Mira Puerto riqueño Sácale el brazo Como tú dices Que pasó en Nueva York Esto es Venezuela Dijo El diablo hablándome El dios mío El dios venezuela El dios en México El dios en Cuba El dios en Puerto Rico El dios en Nueva York Ay 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 El dios mío No se muda Ni se cambia A la balza Y esa noche Subieron a aquella anciana allí Yo dije Dios mío Imagínate usted Que problema me metí Yo dije Señor aquí tú eres el grande Tú quedas mal Yo quedo mal Hello Yo quedo mal Tú quedas mal Eres tú No soy yo Oye no había aceite Pero había agua de lluvia Cristo convirtió el agua en vino Allí le pedí Agua de lluvia A los mujeres Ya dame agua de lluvia Y oré por el agua de lluvia Dije Señor conviértelo en aceite Y agarré agua de lluvia Y aquella ancianita Estaba con el brazo así Y aquel bracito chiquitito Y cuando le tiro aquella agua de lluvia Con el poder de la palabra Aquel brazo empieza a crecer La mano empieza a crecer Los dedos empiezan a crecer Alabanza el Señor Oh que revolución mi hermano Cuando Dios estaba honrando a su hijo Dios honrando a su siervo En aquella noche Empezó a llover más recio Mire mi hermano Y dije Este es el Dios que yo predico Dije ¿Cuántos de los brujos que están ahí Quieren al Cristo que yo predico? Y muchos de los brujos empezaron a pasar al frente Y decían Yo quiero a Jesús Ay 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 Gente Gloria a Dios Endemoniada Empezaron a pasar al frente A recibir a Cristo como su salvador No había predicado Y más de doscientos brujos Habían dado su corazón a Cristo El líder de ellos Vino a pedirme cuenta a mí Venía un hombre Mira un chaparrito Mira que yo soy bajito ¿No? Aquel me llegaba a mí por aquí Era más bajito que un secreto Alabanza Y aquel hombre viene con dos bastones Una muleta y un bastón aquí Y viene así con los pies chuecos Todo mirado Y yo dije Bueno este viene para quebré por él ¿No? Y me dice Tú ¿Sabes quién soy yo? Y le dije No pero me gustaría saber Me dijo Yo soy el líder de ellos Y me dijo el nombre Y me dijo un nombre de brujo Y me enseñó Con el bastón Me amenazó así Me dijo Tú no tienes poder Y este pueblo es mío Tú no me vas a venir a quitar mi gente Yo tengo más poder que tú Me dijo Y le dije Mira la Biblia dice Que los hombres son unos mentirosos Si tienes poder ¿Por qué estás así chueco? Si tienes poder ¿Por qué no te sanas? Si tienes poder ¿Por qué estás en esa condición? Y dijo Porque mi superior Lucifer Me tiene así Por un tiempo probándome Le dije mentira En esta noche Si vienes a Cristo Cristo te liberta Si vienes a Cristo Cristo te sana Si vienes a Cristo Cristo te salva Aleluya Y cada vez que le decía Jesús Se tapaba los oídos Y decía Yo no vine a escuchar nada de él Y le dije Yo estoy seguro Que el Cristo te sana Le dije Dame esa muleta Dame dos botones Me decía No puedo Y dije Dios mío Honra a tu siervo Y me dio Una de esas locuras Que me da a mí Me volví loco Cuando me volví loco En el espíritu Salí corriendo Y el hombre estaba agachado Así contra la plataforma Salgo corriendo Y me lo voy por la parte de atrás Le agarro la muleta Y arranco a correr para acá Y me dice Tú no puedes tocar eso Le dije Ya las toqué Toma Me dijo No puedo caminar Y el cuello así Y los pies chuecos Le dije En el nombre de Jesús De Nazaret A quien predico Comienza a recibir salud En tu cuerpo Reprendo a los diablos Y demonios Que tienes encima Por el poder de la palabra Y mientras decía Así decía Yo no puedo Yo no puedo Y se le enderezó este pie Decía Yo no puedo Y se le enderezó el otro Decía Dame que yo no puedo Y empezó a caminar Y no se había dado cuenta De que estaba caminando Cuando se dio cuenta Así así Levantó los brazos Salió corriendo Y dijo Yo quiero ese poder Yo quiero ese poder Yo quiero ese poder Yo quiero ese poder Yo quiero Yo quiero ese poder ¡Chada! Ahí está el Dios Ahí está el Dios Ahora Ahí está el Dios La gloria Ahí está ¡Chada! Ahí está el Dios Ahí Ahí es ¡Miren! Levanta las manos Y agámalo el poder de dios va por encima de cualquier otro poder el sol está el pueblo a adorar a dios levántese, póngase de pie, empiece a orar, empiece a orar ahí y carrabajándole, empiece a orar otras lenguas si tiene lenguas empiece, empiece a adorar a dios, empiece a adorar a dios empiece, 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 suelte, 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 desate empiece, 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 eso es, eso es empiece a orar a dios, ahí, ahí está empiece a ir a más alto romántese, empiece, empiece, empiece ahí, suelte, ahí está, ahí está, empiece empiece a adorar, adore, 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 adore adore, adore, adore cierren sus ojos, adore a dios pueden sentarse amados pueden sentarse un momento mutua, arracando, vence hermano, yo estoy sintiendo una unción de dios que no la resisto ya lo que estoy sintiendo es fuego del cielo que yo mismo no puedo resistir casi ya aquí hay algo especial de dios en esta noche aquí a Tocón Sotocuco alabanza alabanza al señor mire mi hermano para hacer la historia corta la campaña de Venezuela la cerramos cinco días mil ciento treinta y nueve sacerdotes de Satanás se convirtieron a Jesucristo en esa campaña alabanza 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 Dios fue glorificado pero yo recuerdo Samacuta, manza esto está bueno en esta noche yo recuerdo el día antes que me iba a venir a Estados Unidos el día antes que me iba a venir a Estados Unidos recuerdo hermano que pude compartir ese día con el hermano Saucedo que fue el que escribió el libro que me estimuló a mi era Venezuela y carraqueta manza y sabe lo que pasó mi hermano aleluya en ese día Saucedo me dijo te voy a dar un paseo un pasedito por donde yo me paseaba por donde yo me pasaba todos los días aleluya y me llevó a la montaña Saucedo se convertía según el me dijo en animales y yo se lo creí según el me dijo aleluya se convertía en persona no visible y yo se lo creí estaba poseído completamente por poderes sobrenaturales él me dijo aleluya te voy a llevar donde hacen trabajo de brujería contra la iglesia yo dije ay quiero y yo vamos para allá me dijo mira y me llevó a la montaña a las 12 del día en Venezuela usted puede tirar un huevo en la calle y se fríe de la calor que hace había un grupo de brujos brincando diciendo blasfemia contra Dios y en una fosa traían hielo y echaban hielo a las 12 del día echando hielo ahí mucho hielo yo le dije pero para qué es eso me dijo ve y ve y me acerqué de lejito así y empecé a mirar abajo donde caía el hielo y donde caía era una cartulina blanca y estaba escrita esa cartulina y decía contra Éfeso contra Teatira contra Filadelfia contra la Odisea y yo le dije pero ve acá esas son las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis y me dio exactamente las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis representan la iglesia de avivamiento de Jesucristo en la tierra y le dije y con y qué es lo que ellos hacen me dice pues están trabajando contra la iglesia y como yo soy preguntón le dije y por qué están tirando hielo para qué es el hielo hello para qué es el hielo dígalo más fuerte para enfriar me dijo con el hielo se mantiene las iglesias frías y yo sé lo que es una iglesia fría conforme a la Biblia pero como yo soy preguntón le dije y tú que estabas en eso que es una iglesia fría me dijo primeramente te voy a decir esto mi trabajo era desaparecerme en tiempo en tiempo y entrar en combinación y poseído y la gente ni sabía que yo me metía a la iglesia me decía y me subía a los púlpitos escuche esto me subía a los púlpitos y me iba donde estaba el pastor sentado y le ponía sueño al pastor y luego que el pastor le daba sueño me iba donde estaban los hermanos y le cerraba le ponía la mano en la boca para que no alabaran a Dios y le dije porque me dice el problema más grande que se encuentra un demonio es cuando pasa por una iglesia donde la gente está diciendo aleluya gloria a Dios donde se está alabando a Dios donde se está glorificando el nombre del Señor que problema se busca el diablo dije yo con razón con razón es que ya no quieren las alabanzas en las congregaciones si es orden del diablo ahora todo es metódico y eso se puede esperar quizás de los bautistas o quizás de los prebiterianos pero de aleluya de una iglesia de avivamiento que no diga un aleluya en toda la noche que no se diga gloria a Dios samahai asoa aleluya le dije que no es una iglesia fría me dijo pues una iglesia que ya no predica en la biblia sino que tienen el mundo dentro de la iglesia sigo está interesante esto ahora y que más una iglesia fría aleluya me dijo tantas cosas pero no quiero decirla para economizar tiempo que después el espíritu de Dios las revela y se las diga que si las digo muchos van a salir corriendo ¿cuántos habrán el Señor? pero si Dios no me ha dicho pues yo la dejo quieto ahí pero yo lo creo aleluya mire mi hermano les voy a decir esto la gente está equivocada con el diablo hay gente que dice no yo no le tengo miedo al diablo que ellos y se pasan hablando mal y cosas que miren que ellos mismos ni saben lo que están diciendo la Biblia no el concilio la Biblia dice que es un peligro hablar contra las potestades superiores dice que ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a proferir palabra alguna contra él sino que dijo Jehová te reprenda nunca diga nada sin mencionar el nombre de Dios alante meta a Dios primero y después métase usted altos adoran al señor altos alaban a Dios altos le alaban voy a terminar ya pero mira que ignorancia yo he escuchado gente diciendo hermano yo no le tengo miedo al diablo porque en este camino Cristo va alante yo sigo a Cristo y el diablo tiene que ir detrás de mí que disparate si se cae en el camino el diablo le va a pasar por encima lo va a pisotear el diablo no va detrás de usted hay otros que dicen de esta manera el diablo yo no le tengo miedo porque yo lo tengo metido aquí en el reloj en la relojera ahora tiene razón cuando el culto pasa de las nueve usted los ve cuando están orando cuando están orando cuando están orando usted los ve señor yo te pido que tú bendigas hermano esto de la cruz porque tú sabes que ese es un siervo tuyo señor señor tú sabes que el pastor esta mañana señor tienen el diablo en la relojera sáquelo de ahí él no va ahí él no va ahí otros dicen yo agarro el diablo y me lo meto en la bolsa y tienen razón cuando van a diez mar que hacen así el diablo dice ¿qué vas a hacer? tiene que pedir permiso primero tienen el diablo metido en la bolsa ¿para qué los quiere? para el cable ok no es pecado tenerlo yo tengo cable no se equivoque yo no estoy diciendo nada yo tengo cable ok pero los diez van primero amén y Dios me suple para los demás otro escuché bien aleluya bueno vamos vamos ya quiero terminar ahora los que saben biblia los que han estudiado aquí están midiendo este mensaje y hay gente ahí que se está preguntando y dice ¿dónde está la homilética? el texto que leyó ni lo ha tocado dame oportunidad yo no he terminado todavía ahora te voy a esa era la introducción ahora te voy a meter la aplicación la recopilación y la conclusión corrido en menos de tres minutos ¿qué tiene que ver toda esa introducción a lo que yo leí? bueno conforme al tema tiene que ver mucho porque hasta que usted no sabe quién es usted usted tampoco va a poder colocar al diablo donde va el diablo no va frente a usted el diablo no va detrás de usted el diablo no va en la relojera el diablo no va en la bolsa ¿sabe dónde va el diablo? debajo de los pies 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 aleluya y eso es lo que vamos a hacer esta noche que cuando usted salga de aquí usted sepa que cada paso que está dando es de victoria porque diablo te aplaste diablo te aplaste diablo te aplaste diablo cuando mira toda la persecución que yo he tenido en este año cuando la cadena Univision se me tiró encima a nivel nacional con la basura y la peste que dijeron mire mi hermano cuando yo me acordé donde está el diablo yo dije, pero está debajo de mis pies debajo de los pies lo tengo ahí ahí está, ahí, debajo de los pies bendice alma mía Jehová ahora que es lo que tú no has logrado todavía porque no te ha sanado quien tiene la culpa, el diablo porque el desánimo quien tiene la culpa, el diablo el problema de tus hijos, quien tiene la culpa el diablo el problema que estamos atravesando, el diablo pero en esta noche si se les ha salido de los pies, vamos a meterlo ahí abajo otra vez vamos a aplastarlo póngase de pie al pueblo de pie y concluyo diciendo que cuando tenemos el diablo debajo de los pies podemos decir sé quien soy ahora, que hacemos en esta noche cuánto lo quieren aplastar dice que el cristiano no puede tener odio seguro que sí yo le tengo un odio al diablo hay gente que dice si agarro al diablo me lo como vivo uy, yo no yo no quiero ni huelerlo mejor huelo un cerdo antes que a él cuál es el problema que traes ¿dónde lo van a poner? debajo de los pies ¿cuánto están? ¿cuánto están? mire, yo lo que voy a hacer es que voy a leer el texto y usted lo repite en breve, en breve el dios de paz, el dios de paz aplastará a satanás debajo de vuestros pies cuando diga debajo de vuestros pies agarre todos los problemas que trajo esta noche todo y llévelo bajo los pies y empieza a aplastarlo y cada vez que lo aplaste hay un problema que se fue y cada vez que usted lo aplaste y usted va aquí van a sonar van a escuchar hasta sonidos de puercos usa ¿qué es? oye que te lo estoy diciendo ponga el oído espiritual para que vea van a chillar hasta puercos en esta noche cerdo van a chillar en esta noche ¿están preparados para aplastarlo? con odio no hagas, mira no hagas como hacen ahora que hasta le cantan lo quieren tanto mire por allá hay un himno que dice porque un Cristo vivo puede más que un diablo pobrecito diablo muerto que pobrecito diablo muerto cochino no lo trate con cariño que no se lo merece es su enemigo odiamos a Satanás dígalo con otro lío o no se atreve a decirlo diga diablo te odio diablo te odio diablo te odio hay gente que no se atreve a decirlo tenemos a Dios primero con nosotros tenemos a Dios primero ¿estamos preparados? con los ojos cerrados piense en el mayor problema piense en lo que usted quiere que aleluya se vaya de su vida piense en lo que usted todavía no ha podido lograr no te lo repita no te lo repita ni cuando démos pandemia ¿estamos preparados para los nosotros? los puertorriqueños vuestro puertorriqueño vamos a espacharrarlo no te lo repita no te lo repita no te lo repita pero no te lo repita y cuando dice ... apláctalo y apláctalo 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 debajo de los pies eso es está saliendo está saliendo la prueba Shaba Shaba aquí va eso es eso es eso es dale, dale, dale en el nombre de Jesús aplácte ahí aplácte muélalo, muélalo ahí, ahí, todo problema ahí, todo problema ahí, 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 ahí ahí, no tengas miedo ahí, aplácte aplácte apláctelo 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 todo problema, ahora dimole dimole destrozalo ahí, usa tus pies ahí, está bajo tus pies hola, aquí más en esta noche antes que nada ¿cuántos están preparados para recibir un milagro de Dios? prepárense pero antes que antes de orar por los enfermos noche tras noche estoy haciendo este llamado y esto tengo que hacerlo todos los días que predique hay gente aquí que vino en esta noche porque vinieron a ser sanos vinieron a curarse pero de recibir a Cristo no vinieron con ese propósito comienzo diciéndole a esta persona que este no es el hospital esto es una iglesia se viene a buscar a Dios primero y después la sanidad aquí hay gente en esta noche que cuando yo haya llamado el diablo de lejos porque mire ya está detrás de la puerta por allá aquí no queda ni un pichocito al menos que usted lo llame que hay gente que le gusta llamarlo en dole b6 sicondi sacuma shema lima eso significa Dios está aquí en esta hora hay gente ahí que cuando haga el llamado van a escuchar la voz del diablo de lejos que le va a decir tú tienes tu religión no viva con la religión que por la religión fue que crucificaron a Cristo por la religión fue que mataron a los discípulos el diablo le va a decir tú eres católico tú eres bautista tú eres metodista tú eres pentecostal yo en ningún momento he predicado religión aquí aquí se predica salvación a través del único que aleluya que pagó el precio por eso no hay otro Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario en esta noche hay una solución hay gente aquí que necesita a Cristo ¿qué usted tiene que hacer? sencillo y te voy a decir Dios me muestra ocho personas que vinieron aquí sin Cristo y practican la brujería y este mensaje le estaba llegando al corazón en esta noche ven a Cristo ay como me dijo una señora es que yo no me atrevo a votar los santos que tengo en casa le dije que es santo si son santos no los bote no las estatuas pues no son santos son diablos que están adorando ahí son diablos son santos santo es el santo de los santos que es Jesús aleluya ahora en esta noche aquí hay ocho personas que practican han practicado brujería no van a practicar más nada eso es abominación a Jehová en esta noche usted va a recibir a Cristo va a recibir del poder genuino aleluya y Dios te quiere usar ahora escuche bien que tiene que hacer bueno la Biblia tuya católica y esta dice lo que tiene que hacer Romanos capítulo 10 verso 9, 10 y 11 dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor creyere en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo con el corazón crees para justicia con tu boca confiesa salvación yo voy a hacer un llamado en esta noche a los que están aquí que no tienen a Cristo también hago un llamado a los que están aquí que conocieron a Cristo pero se apartaron para que regresen al redil y un llamado a aquellos que dicen yo estoy tratando tengo a Cristo voy pero todavía me falta algo bueno en esta noche para que no te falte nada porque la Biblia dice que en Cristo estamos completos en esta noche ¿cuál es tu necesidad? ¿cuál es tu problema? protégete contra el SIDA protégete contra la enfermedad en los aires disfruta la vida y que Dios mande una protección divina sobre ti y tu casa sin más preámbulos todo el que quiera a Cristo ven por aquí trae tu problema trae tu necesidad y yo mismo voy a orar por ti aquí al frente comiencen a pasar lo que quieren al Señor venga, venga aleluya Dios bendiga a esta pareja que viene por aquí tráigase a su hermano a su hermana a su tío a su primo venga por aquí si conociste al Señor y te retiraste te apartaste ven por aquí en esta noche aleluya gloria a Dios que bueno es el Señor alabanza esa es la mejor prueba de si Dios está contigo o no está contigo si las almas vienen al Señor ¿cuántos adoran a Dios? porque el diablo porque el diablo no gana almas para Cristo el diablo las gana para Él bendice alma mía Jehová Cristo te está llamando Cristo te está llamando véngase véngase que Cristo le llama traiga su problema al Señor la gloria de Dios la gloria de Dios en esta noche se mueve a favor tuyo ven a Él hay vidas que están ahí todavía que necesitan al Señor entre las ocho personas que Dios me mostró que practican la brujería todavía faltan dos que están allá y no han pasado hasta aquí Cristo te llama hay una fuerza que no te deja venir aquí yo creía que la habías puesto bajo los pies pero vamos a ponerla nosotros bajo los pies vamos a ordenar esa fuerza que te suelte diablo suelta las vidas voy a contar hasta siete mientras cuento hasta siete ven no te quedes ahí diablo suelta las vidas satanás suelta las vidas demonios suelta las vidas diablo trémelo 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 no lo hagas 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 ¡Fuera! ¡Suéltalo! ¡Bota en el nombre de Jesús! ¡Bota en el nombre de Jesús! ¡Ata racata más! ¡Esto no es cuento, mi hermano! ¡Queda libre por la palabra! ¡Suelta! 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 ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo en el nombre de Jesús! ¡Suelta! ¡Fuera! 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 ¡Ahora sé libre! ¡Fuera! 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 prepárense lo que han pasado aquí al frente quiero que todos ustedes repitan conmigo repita conmigo señor reconozco que he pecado contra el cielo contra ti perdóname escribe mi nombre en tu libro yo confieso con mi boca que jesús es el señor en mi corazón lo creo para justicia que dios lo levantó de entre los muertos soy salvo por jesucristo gracias señor ayúdame a ser fiel amén cierren sus ojos padre tu palabra dice que están en tu mano y que nadie los puede arrebatar de tu mano no permita que ellos salgan de tu mano escóndelos tras el paracleto divino cúbrelos tras tus heridas por jesucristo te lo he pedido no tengas miedo va a quedar libre hermana jugiere detrás de ella y pendiente en el nombre de jesús estoy viendo una culebra estoy mirando una culebra que ha atormentado la mente de esta joven pero no vas a jugar más con esta mente culebra tipo de demonios de brujería un trabajo que le han hecho te vas te vas te vas te vas y calaza banda lava a la quima cucuta rocua samakende dale un aplauso al señor gloria a dios cuánto creen en la unción cuánto creen que la unción pudre a los yugos quitarme los zapatos qué lindo es dios cuántos adoran al señor usted sabe lo que pasó cuando elías fue transportado se le cayó el manto ¿sabe quién los recibió? eliseo la unción era tanta que los milagros que hizo eliseo fueron más grandes que los que hizo el hijo a tal extremo que después que eliseo se murió todavía un año los huesos deliseo estaban con unción resucitaron un muerto después de un año los huesos deliseo después de un año muerto los mujeres miren acá es hora también de que yo pida a dios por ustedes yo no los voy a tocar cuando dios me diga voy a salir corriendo y cuando salga corriendo voy a decir al señor pasa la unción y cuando diga pasa la unción que usted recibe el aire de este saco algo va a ocurrir a Samandalaya Andalaba Soa Landaya Mía y los que están ahí atrás diga señor no todavía no los que están ahí atrás diga señor de lo que los mujeres van a recibir quiero las migajas vamos a ver que pasa allá atrás también cuántos adoran al señor los mujeres miren aquí un momento cuando dios me diga salgo corriendo esta área todavía está cayendo la gente por ahí está cayendo la parte de atrás Chata Manda allá están cayendo por acá están cayendo aquí Catamá Soa Adoro Dios esto está bueno en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo levántaselo con fuerza nueva levántate con unción levántate con fuerza levántate suave eso es ayuda levantarse ahí ayúdalo 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 dale un aplauso a Cristo que es bueno un aplauso a Cristo que es bueno que es bueno ¡Candela! el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David yo danzo yo danzo yo danzo yo danzo yo danzo yo danzo como David el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada, esposa de David lo criticaba, oye David, 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 David danzaba, el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David, yo danzo, yo danzo como David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada, esposa de David lo criticaba, oye David, 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 David danzaba, el espíritu de Dios se mueve en mí, el espíritu de Dios se mueve en mí, Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 a veras de a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Allá en el cielo tengo un hogar y una corona para heredar. Si tú la quieres, él te la da y tu corona te llevará. Si tú la quieres, él te la da y tu corona te la da. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Hay poder, poder, sin igual poder, y Jesús que murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vertó, y hay poder, poder, sin igual poder, y Jesús que murió, Jesús, hay poder, sin igual poder, en la sangre que vertó. Envía a la paloma con fuego celestial A brigar en tu pecho que quieres penetrar Olvida la tristeza y vuélvete a gozar Que ahora la paloma te quiere bautizar Que ahora la paloma te quiere bautizar Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi piel Es como río de agua viva, río de agua viva Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Yo tengo un gozo en mi alma Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma